¿Qué es la biología humana? ¿Qué es la biología humana? ¿Alguien está en su oportunidad? Yo aprovecho para saludar a mi madre. Y bueno, también queremos agradecer la colaboración del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Entrando ya en materia, como os avancé ahora mismito, en este café haremos un recorrido por la complejidad del organismo humano, también sobre relaciones aparentemente inexistentes, pero que existen entre síndrome de Down, cáncer y Alzheimer. Creemos que es interesante tener esta visión general sobre nuestro cuerpo, y más en estos tiempos en que la biomedicina está avanzando muy rápidamente. Supongo que todos vosotros habréis oído hablar, por ejemplo, de CRISPR-Cas9 y la revolución que puede suponer en el tratamiento de ciertas enfermedades. Bien, es cierto que superados, digamos, los problemas que todavía hay hoy en día, pueden suponer este cambio de paradigma, pero no va a ser la panacea, o sea, no va a poder curar todas las enfermedades, ya que hay, es cierto que hay enfermedades que se pueden arreglar, digámoslo así, modificando, editando, silenciando un único gen que funcione incorrectamente, o unos pocos, pero después en otras muchas enfermedades lo que realmente sucede es que hay muchos genes que están, bueno, las relaciones interno con muchos genes que están fallando, con lo cual no va a ser tan sencillo. Además, por otro lado, un gen no tiene asociado una única función, por lo que silenciarlo o editarlo puede provocar la aparición de serios daños colaterales. Supongo que recordaréis la noticia de, bueno, de hace unos meses, de las mellizas chinas que, bueno, editando, que dieron su genoma con CRISPR-Cas9 para hacerles inmunes al VIH. Bien, esto dejando de lado todos los problemas éticos que supone y que también, si realmente ha sido cierto, digamos que tiene asociado, digamos, un efecto secundario muy potente, que es que este gen que les han silenciado y que les da esta supuesta inmunidad contra el VIH, también está involucrado, por ejemplo, en la activación del sistema inmune para una enfermedad tan común como puede ser la gripe. Por lo tanto, compensa, digamos, hacer este tratamiento a cambio de ser mucho más vulnerables para la gripe. Mi opinión es que no, pero bueno, veremos a dónde nos lleva el café. Y, bueno, os explico un poquito ahora ya la dinámica del café. Para los que será vuestra primera vez, como veis, tenemos aquí a tres ponentes. Entonces, lo primero que haré será cada uno, dispondrá de 10-15 minutos, para aportarnos su visión sobre la temática que hablaremos hoy. En estos 15 minutos, hablarán los tres seguidos, no habrá preguntas por parte del público, pero una vez que acaben, ya sí que os abriremos el paso a vosotros, porque queremos huir de la típica presentación del científico, donde hablan y vosotros solo podéis hacer preguntas. No, también queremos que haya debate, que haya diálogo entre vosotros, con ellos, vosotros mismos y también entre los ponentes entre sí. Y nada, ya sin más dilación, paso a introduciros a nuestros ponentes. El primero será Jacobo Boni, que es investigador en el Laboratorio de Función Génica del Centro de Regulación Genómica, donde estudian, entre otros temas, la causa por la que personas con síndrome de Down tienen una menor probabilidad de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Y cómo utilizar esta enfermedad para, en un futuro, a medio plazo, quizá poder desarrollar algún tipo de terapia contra esta enfermedad. La segunda ponente es Marta Pera, investigadora del grupo de neurolípidos de la Universidad Internacional de Cataluña. Ella es una experta en Alzheimer y nos hablará de su investigación y también de la relación que existe entre Alzheimer y síndrome de Down. ¿Qué creéis? ¿Tendrá las personas con síndrome de Down más o menos posibilidades de desarrollar Alzheimer? También responderemos a esa pregunta en este café. Y nuestra última ponente, la doctora Romina Supone, que es profesora asistente en el Instituto de Filosofía Analítica de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, que nos aportará su visión desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia. Bienvenidos y muchas gracias a los tres por estar aquí. Y ya empezamos, Jack, cuando quieras. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Vuelvo a empezar? No, sí. Ah, vale. Pues es la posibilidad de comunicar lo que hacemos y de explicarlo y también no solamente a otros científicos, sino a la sociedad y a las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, dicho eso, vamos al tema, ¿no? De esa visión holística del ser humano. Yo hablaré de lo que me he encontrado durante mi trabajo de investigación y lo que sé y en concreto y en particular de estas dos enfermedades. Bueno, uno en realidad es un síndrome, que es el síndrome de Down, y la otra es el cáncer, que creo que todos conocéis. Y como estos dos trastornos, aparentemente que no tienen nada que ver el uno con el otro, pues en realidad están relacionados y se ha visto que están relacionados durante los últimos años. Antes de empezar, con los tecnicismos, me gustaría hacer una pequeña introducción porque algunas cosas para nosotros son como muy básicas, pero igual para un público, sí, no lo son. Entonces, claro, síndrome de Down, cáncer, ¿qué son? Realmente son enfermedades genéticas. Cuando hablamos de enfermedades genéticas, ¿de qué hablamos? Hablamos de alteraciones o cosas que le pasan al genoma, al genoma humano. El ADN o DNA, como queráis. Esta molécula fantástica que realmente es el librito de instrucciones que tenemos adentro de todas nuestras células, en el núcleo de todas nuestras células, y que da las instrucciones en cómo estas células tienen que funcionar, ¿vale? Y cómo tienen que dividirse, cómo tienen que diferenciarse, cómo pasan desde una primera célula, que es el embrio, al ser adulto. Y, bueno, esta molécula fantástica, en realidad, cada una de nuestras células tiene adentro un genoma que es bastante largo. Si lo entendemos todo, tiene una longitud de 1,8 metros, si no me equivoco, por ahí. Entonces, ¿qué se ha inventado la evolución y la biología para que esté adentro de los núcleos de nuestras células? Pues se ha inventado unas estructuras que se llaman cromosomas, que probablemente conocéis. Y cada especie tiene un número diferente de cromosomas y el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. ¿Por qué son pares de cromosomas? Porque son copias. Y cada una de estas copias la heredamos de nuestros progenitores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de Down? Pues el síndrome de Down o trisomía 21 es una enfermedad que se genera cuando hay tres copias de cromosomas 21, que es ese cromosoma más pequeño, de hecho. Y entonces hay un error antes de la fecundación. Entonces, estos individuos tienen tres copias de ese cromosoma. Y es un trastorno genético, uno de los más comunes en humanos. Y esto genera, durante el desarrollo, defectos a nivel cognitivo y a nivel físico. Y estas personas son más susceptibles a infecciones, tienen defectos del sistema inmune y son más susceptibles también a otras enfermedades. Pero veremos también que tienen una conexión un poquito más rara con el cáncer. ¿Pero por qué todos estos problemas en los individuos con síndrome de Down? Bueno, pues porque esta copia, además, conlleva que tenemos una sobredosis de todos los genes que están en el cromosoma 21, que son entre 300 y 400 genes. No se sabe todavía la función de la mayoría de ellos. ¿Y qué es un gen? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un gen? Pues un gen es un fragmento del genoma que es un fragmento, lo que digamos, funcional. Porque es un fragmento que se traducirá en una proteína. Y las proteínas son realmente las que cumplen las funciones en nuestras células. Entonces, nosotros cuando estudiamos la función de un gen, bueno, mi grupo se llama función génica exactamente, pues estudiamos la función del gen a través de lo que hace la proteína que este gen representa. Entonces, los individuos de síndrome de Down tienen una sobredosis de estos genes y también una sobredosis de todas estas proteínas. Y esto genera todos estos defectos porque genera un desbalance durante el desarrollo. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿qué tiene que ver con el cáncer esto? Pues el cáncer también en parte es una enfermedad genética porque se genera a partir de mutaciones en el genoma también y en esos genes que regulan cómo una célula se tiene que dividir y cuándo tiene que morir. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer ocurre cuando una célula empieza a proliferar de forma descontrolada y eso es porque algo ya ha ido mal en su programa, en su libreto de instrucciones. Entonces, estudiar estos genes es muy importante. Estudiar la función que tienen estos genes que cuando están mutados pueden favorecer que una persona padezca cáncer es muy importante para nosotros para encontrar vías nuevas y curas. Y, por último, entonces, la relación con el síndrome de Down. Pues los individuos con síndrome de Down, eso se ha visto en las últimas décadas, que tienen menor riesgo de padecer la mayoría de los tipos de cáncer. La mayoría, con algunas excepciones, que son los que llamamos los tumores líquidos, que son los tumores de las células de sangre, que parece que tienen, sobre todo un cierto tipo de leucemia, parece que tienen más probabilidad de desarrollar estas leucemias. Pero la mayoría de los tumores, que se llaman sólidos, que no son de la sangre, como tumor al hígado, tumor al páncreas, todo esto se ha visto que hay una menor incidencia en esta población. Y esto es muy interesante y realmente es algo bastante nuevo. ¿Por qué? Porque las mejoras que tenemos en la medicina han hecho que estas personas con síndrome de Down vivan más. Antes vivían muy pocos años y estos tipos de estudios eran imposibles. Esto es un estudio que se llama epidemiológicos. ¿Cuánto es la incidencia de una enfermedad dentro de una población? Y entonces ahora se ha visto eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede ser que los genes que están en cromosoma 21, algunos al menos, tienen una función de protección hacia el cáncer. Entonces, claro, estudiar estos genes, para nosotros es muy importante y podemos aprender mucho de las personas con síndrome de Down porque si sabemos por qué esta sobretosis de algunos de estos genes da protección hacia el cáncer, pues podemos inventarnos, digamos, nuevas curas y nuevos sistemas para curar tumores. Y, bueno, yo me he encontrado en esto durante mi trabajo porque nosotros estudiamos la función de algunos genes, pero en particular de un gen que se llama DIRCUNOA, que está en cromosoma 21 y está muy asociado a todos los trastornos que se generan en el síndrome de Down y yo mi proyecto realmente ha sido menos en síndrome de Down y más en cáncer porque lo que hemos visto es que este gen estaba más mutado, entonces había menos proteína en los pacientes con cáncer. Entonces mi hipótesis era que este gen tiene una función de protección hacia el cáncer y cuando hay menos, pues es más probable que una célula se vuelva tumoral. Y esto podía ser al menos en parte, en lo que pensaba cuando desarrollé el trabajo, que podría ser al menos en parte la explicación de por qué los individuos con síndrome de Down tienen menos riesgo de padecer cáncer. Y esto es un poquito granido de arena que sabemos ahora, pero que todavía tenemos que aprender mucho de esto y puede ser muy interesante. Y con esto, bueno, me espero las preguntas y me paso las palabras a mis compañeras y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias Jack por tu introducción. Yo creo que empezamos con un contenido muy interesante que seguro que el público quiere preguntar, pero como dije, no hacemos preguntas entre ponente y ponente, entonces hablamos la palabra a Marta, cuando quieras. ¿Funciona el micròfon? Sí, aquel sí. Vale, doncs jo us parlaré sobretot de la malaltia d'Alzheimer. Per què? Perquè la malaltia d'Alzheimer avui en dia està creixent moltíssim en les societats occidentals. Segurament si us ho pregunto quants de vosaltres coneixeu algú que pateixi o hagi patit la malaltia d'Alzheimer, molts de vosaltres em direu jo, jo, jo. Què ha passat? O sigui, els sistemes sanitaris han millorat moltíssim i això ha fet que la població cada vegada envelleixi més. O sigui, vivim més anys dels que vivíem abans. I això ha fet que moltes malalties que estan associades amb l'envelliment estiguin creixent de forma exponencial. Què és el que passa amb la malaltia d'Alzheimer? Té un impacte superimportant tant des del punt de vista econòmic com social. Són persones que estan molts anys patint aquesta malaltia i la pateixen ells i la pateixen les persones que la tenen al seu entorn. I això fa que la comunitat científica estigui molt motivada a intentar trobar una solució per a aquesta malaltia. Saben quan es va diagnosticar per primera vegada l'Alzheimer? El 1907. Va ser el doctor a l'Ois Alzheimer i per això aquesta malaltia es diu així. Fa més de 100 anys que es va diagnosticar per primera vegada i encara a dia d'avui no han trobat una cura. Els tractaments que s'utilitzen avui en dia són tractaments que serien simptomàtics perquè milloren algunes de la simptomatologia de la malaltia però que no la curen. I per què no l'hem curat encara? Doncs perquè és una malaltia extremadament complexa. Llavors, ara entrarem una mica en aquestes característiques de la complexitat de l'Alzheimer des del punt de vista biològic. Perquè jo treballo des de dins amb el que són les cèl·lules, amb el que està passant a dins de l'individu. I m'anirà molt bé la introducció que ha fet ell que ha explicat molt bé el que són els gens i les proteïnes perquè ara en parlarem una mica. Els pacients d'Alzheimer es poden agrupar en dos grups. Hi ha els pacients d'Alzheimer esporàdic que serien la majoria, són el 99,9% i l'Alzheimer esporàdic està associat amb factors de risc que confereixen una determinada probabilitat de patir l'Alzheimer. Quins serien aquests factors de risc? Doncs el principal seria l'al·lel 4 de la polipoproteïna E. Aquesta proteïna tan complicada és un transportador de colesterol. Les persones que tenen aquest al·lel tenen més probabilitat de tenir la malaltia, però és una qüestió probabilística, no és un 100%. A més a més d'aquest, hi ha altres factors de risc, com serien l'obesitat, la diabetes tipus 2, la hipercolesterolèmia i molts d'altres, però que ofereixen una certa probabilitat de patir la malaltia. I això serien el 99% dels casos. Després tenim un 1%, que serien casos pandriars, són casos genètics, com parlava ell. Són persones que tenen mutacions en tres gens. Aquests gens són la proteïna precursora de l'amiloide, la presenilina 1 i la presenilina 2. Noms complicats. Estan tots relacionats entre ells. La proteïna precursora de l'amiloide és una proteïna molt llarga que és tallada de formes diferents. I les presenilines serien aquestes, part d'aquestes tisores que la tallen. En una persona sana, aquesta proteïna es talla de forma equilibrada. En canvi, en una persona que té l'Alzheimer, el tall d'aquesta proteïna és alterat, és avarrant. I això fa que petites proteïnes s'acumulin, que són els pèctits amiloides, i formin com unes boles de proteïna que afecten les neurones i que són tòxiques. Segons les teories clàssiques d'Alzheimer, la teoria amiloide, el que diu és que aquestes pilotes de proteïna beta-amiloide s'acumulen i són la causa de tota la resta de simptomatologia de la malaltia. Però què ha passat? Que fa un parell d'anys les companyies farmacèutiques van dir i moltes d'elles van dir fins aquí hem arribat, no invertim més en fàrmacs per la malaltia d'Alzheimer perquè tots han fracassat. O sigui, el camp s'ha centrat en estudiar un aspecte molt concret, una malaltia molt complexa i fins ara els tractaments, ja siguin per reduir l'acumulació d'aquestes proteïnes o per eliminar-les, no han funcionat. Això no vol dir que no s'inverteixi. Hi ha molta inversió des del punt de vista públic i també privat, però hi ha hagut un moment de dir ok, potser aquestes proteïnes beta-amiloides no ho són tot. Malgrat que tenen un component molt important en fases tardies de la malaltia, potser no són el mecanisme que determina tota la resta d'efectes. Hi ha altres símptomes, hi ha altres característiques de la malaltia que s'han estudiat molt poc. Quins són aquests símptomes? Quins són aquestes característiques? Doncs el primer, els lípids. Això que nosaltres coneixem com greixos, el colesterol, els fosfolípids, els espingolípids, tot això està alterat en Alzheimer. Quan toques un cervell d'un humà, és com mantega, o sigui, està ple de lípids. Són uns components fonamentals i això fa que quan hi ha alteracions en aquests lípids, tingui un impacte molt important a la funcionalitat del nostre cervell. Segon, el calci. Nosaltres pensem en calci i pensem en els ossos, per exemple, però el calci és una molècula de senyalització, de comunicació, i en el cervell és fonamental. El calci permet la lliberació dels neurotransmissors, és a dir, la comunicació entre neurones. Si el calci no és correcte, aquesta comunicació es veu afectada. Què més hi ha alterat? Els mitocondris. Aquests són grans amics meus perquè els estudien molt. Els mitocondris són orgànols que estan a dins de la cèl·lula i que, entre altres coses, sintetitzen energia. El cervell és molt dependent d'aquesta energia que sintetitzen els mitocondris. Si són hipofuncionals, com és el cas de l'Alzheimer, té una clara repercussió sobre la funció de les neurones. I, a més a més, d'aquests tres efectes, n'hi ha molts altres. Inflamació, autofàgia, oxidació, etc. Llavors, durant la meva estada postdoctoral, jo el que vaig fer va ser intentar posar tots aquests efectes en comú juntament amb les plaques d'amiloide i veure si dins de la cèl·lula hi havia alguna cosa que les podia relacionar entre elles. I el que vam veure és que hi ha una plataforma a dins de les cèl·lules que seria la connexió d'aquests mitocondris amb el reticle endoplasmàtic, que és un altre orgànol intracel·lular, que, en el cas dels pacients d'Alzheimer, està alterada. En una situació normal, el contacte entre aquests dos orgànols és molt dinàmic. O sigui, en funció del que necessiti la cèl·lula en aquell moment, aquests contactes es poden modular. Una persona que té Alzheimer, aquests dos orgànols estan superenganxats. I això afecta la funció de les proteïnes que localitzen aquí. Que aquí són? Proteïnes que estan relacionades amb la síntesi de colesterol, el calci i la funció mitocondrial de la qual parlàvem. I no només això, sinó que hi ha una part del processament de la proteïna de l'amiloide que es localitza en aquest compartiment. Per tant, són molts efectes molt complexos que localitzen en un punt. Per estudiar malalties complexes, no ens podem enfocar en un aspecte concret. Hem de veure el tema amb la seva globalitat. Per exemple, si jo els hi pregunto, el colesterol és bo o és dolent? Depèn. Exacte. O sigui, la primera cosa que ens ve al cap quan pensem en colesterol és que s'acumulen els vasos i l'increment dels riscos cardiovasculars i etcètera. Però, el 25% del colesterol del nostre cos està aquí, al cervell. I fa una funció superimportant. Forma la mielina. Què és la mielina? La mielina és el recobriment dels axons. És a dir, és com el plàstic que recobreix els cables per transmetre la informació elèctrica. Si el plàstic quan es comença a fer malbé, aquesta transmissió de l'electricitat funciona malament. Doncs, si la composició de la mielina d'aquesta barreja de lípids no està bé i hi ha alteracions del calci, ai del calci del colesterol, perdó, no funcionarà bé. Per tant, ok, el colesterol en excés a la dieta és dolent, però el nostre cos ho necessita. Els sistemes biològics necessiten equilibri. Aquest equilibri es trenca de forma constant, ja sigui per la dieta, ja sigui per efectes tòxids, etc. Nosaltres, les cèl·lules, tenen mecanismes de reparació que ens ajuden a tornar a l'equilibri, però arriba un punt que la cèl·lula ja no pot més. Llavors, quan entrem als investigadors a trobar teràpies, a trobar modificacions genètiques, coses que ens puguin ajudar, però revertir aquest equilibri a aquest punt original és difícil i a vegades ens passem i ens anem a l'extrem contrari. És el que parlava, ha explicat molt bé el Jacopo, o sigui, en el cas del síndrome de Down tenim una correlació negativa amb determinats tipus de càncer, però en canvi amb l'Alzheimer hi ha una correlació positiva. Les persones que tenen la síndrome de Down tenen més probabilitat de patir la malaltia d'Alzheimer perquè justament aquesta proteïna precursora de l'amiloide està codificada al cromossoma 21. Llavors, recordeu sobretot això, la complexitat dels sistemes. Moltes vegades no tenim respostes perquè és difícil abordar un tema complex i ens centrem en aspectes molt concrets. Hem de tenir una visió holística tal com està explicant aquest cafè. Moltes gràcies, Marta. Jo, després de haver escoltat a Jack i a tí, jo ja tinc la primera pregunta, però esperaré a que hable Romina perquè jo crec que podrà aguantar 15 minuts més, quan que vulguis. Moltes gràcies, Carlos, per la invitació, moltes gràcies a tots per estar aquí acompanyant-nos hoy. Mi aport és un aport molt més general des de la filosofia de la ciència i a partir de lo que comenten Jacobo i Marta, una de les qüestions que me parece que és clara i central és que una aproximació reduccionista a lo que és el estudi de la biologia humana no és una aproximació que ens ayude molt a comprender els mecanismos de la enfermedad i de la salut en el home. Tampoc diria, i perdó, però tampoc diria que és una aproximació holística, perquè per mi una aproximació holística seria una aproximació que ten en compte muchísimos otros factores como, por ejemplo, factores socioeconómicos, factores psicológicos, factores emocionales, factores cognitivos, la relación entre el ser humano y la biología humana con el ambiente. Obviamente, todo esto es imposible de abordar. Como decía Marta, hemos de determinar cuál va a ser nuestro objeto de estudio, hemos de concentrarnos en algún punto específico para luego ir ampliando, pero me parecía importante decir que una aproximación holística finalmente será algo así, recoger de distintas disciplinas una aproximación mucho más general al estudio de la biología humana. Eso por un lado. Por otro lado, lo que han mostrado tanto Jacobo como Marta es esta idea de que ciertas relaciones genéticas no son relaciones unívocas, es decir, los genes nos presentan o generan ciertos efectos causales que son múltiples. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down esta mayor cobertura o esta mayor oncoprotección, en el caso del síndrome del Alzheimer esta... perdón, en el caso del síndrome de Down esta correlación de aumento de casos de Alzheimer entonces lo que vemos es que una mirada reduccionista incluso desde el punto de vista genético tampoco parece llevarnos a ningún buen lugar. Y esto parece llamativo porque una de las... no sé si sabéis que hace... bueno, lo comentó Carlos al comenzar el año pasado nacieron los primeros bebés que han sido producto de manipulación genética han sido editados eran embriones editados genéticamente y han nacido en virtud de un ensayo clínico que se llevó a cabo en China y lo que me interesaría compartir con vosotros es, bueno, pues, esta aproximación reduccionista a la ciencia es decir, pensar que la edición genética puede ser una panacea para distintos trastornos a qué nos conduce y qué tipo de problemas genera. Entonces, si pensamos en este experimento el experimento de Hengian Kui este científico reclutó a ocho parejas ocho parejas heterosexuales de las cuales los hombres eran todos portadores del virus VIH las mujeres eran todas VIH negativo y lo que hizo fue editar y suprimir un gen que era el que precisamente permitía el ingreso del virus a las células. ni siquiera en todos los casos esto es correcto porque hay algunas mutaciones del virus en las cuales la ausencia del CCR5 no protege de la contracción de esta enfermedad. Pero bueno, editó estos embriones y lo que obtuvo fueron embriones sin este gen, por lo tanto se suponía que inmunes a la contracción del VIH. ¿Qué pasa? Es que este gen está correlacionado con otro tipo de efectos de nuevo esta idea de lo uno hacia lo múltiple está correlacionado con otro tipo de efectos como por ejemplo diferencias cognitivas parece que no tener este gen o tener una mutación aumenta la capacidad de memoria por lo menos esto es lo que se ha visto en ratones de laboratorio y muchos otros efectos de los que todavía no tenemos noticias. Entonces una cuestión interesante es que de la complejidad del ser humano y de la complejidad y la relación que va de lo uno hacia lo múltiple se encarga la metodología científica. Por ejemplo los ensayos clínicos tienen en cuenta esta capacidad de múltiples efectos causales a partir de un único mecanismo. Y una cosa que ha sucedido en el caso de Heng-Hian-Kui es que justamente no parece haber aplicado el método científico de la manera apropiada. ¿Por qué? Porque en primer lugar cuando se implementa un ensayo clínico lo que se hace es una suerte de estudio translacional de conocimiento preclínico conocimiento básico parece que esto no estaba completamente realizado o parece que el saber preclínico el saber básico todavía no estaba lo suficientemente afianzado como para pasar a este tipo de etapa de la investigación. En segundo lugar porque la técnica no es una técnica que se conozca de modo tan preciso como para poder advertir cuáles van a ser las consecuencias de aplicar esta técnica sobre embriones. En particular una de las consecuencias que pueden aparecer tiene que ver con lo que se llaman las mutaciones of target mutaciones que son producto de la edición pero que no eran pretendidas y otra de las cuestiones que parece bastante alarmante tiene que ver con que lo que se modificó en estos casos es la línea germinal es decir al modificar al editar genéticamente embriones estas modificaciones del genoma son heredables y no sabemos qué es lo que puede pasar con ello distinto es el caso de lo que es la modificación genética o la edición genética en el caso de la línea somática en la cual son las terapias que más están realizando hoy día entonces esto respecto a cuestiones más bien metodológicas que alarman un poco de la propuesta de este investigador y por otro lado una serie de preguntas que tienen que ver con por ejemplo si estaba justificado cada vez que participamos en un ensayo clínico podemos asumir ciertos riesgos en virtud de ciertos potenciales beneficios ¿estaban acaso justificados los riesgos de este tipo de intervención a partir de los beneficios? bueno si lo digo así parece que estoy en contra una de las una de las cuestiones que me llevan a pensar que no es que existen otro tipo de tratamientos mucho más seguros para prevenir la infección en el caso de por VIH en el caso de un embrión como por ejemplo el lavado de semen en el caso de una fecundación in vitro la administración de antirretrovirales al donante de esperma es decir hay otras estrategias que no ponen en compromiso que no comprometen lo que es el genoma de quien va a ser un futuro individuo pero bueno lo abro para que lo discutamos entre todos muchas gracias pues muchas gracias Romina y bueno ya avisé antes de daros el paso a vosotros después de escucharos a ti Jack y a ti Marta sobre en tu caso la correlación digamos negativa entre síndrome de Down y cáncer y en tu caso positiva entre síndrome de Down y Alzheimer ¿se ha estudiado o se conoce si hay alguna correlación o alguna relación entre Alzheimer y cáncer? Bueno yo de esto diría que solamente es una cosa si me atrevo a decir pero seguro que Marta sabe más yo me atrevo a decir que es algo relacionado que de Alzheimer estudiaba muy poco pero es relacionado muy relacionado con la edad son dos enfermedades que cuanto más avanza la edad es más probable de padecer es una cuestión tanto de tiempo como de envejecimiento de las células entonces yo lo único que avanza es esto pero le dejo la palabra a ello bueno de hecho o sea existe una cierta correlación negativa en la gente que ha sobrevivido al cáncer tiene menos probabilidad de tener deterioro cognitivo y al revés no se saben muy bien las causas pero parece que son excluyentes o sea y eso puede correlacionar muy bien con lo que tú has explicado del síndrome de Down parece ser que el síndrome de Down y Alzheimer estarían de un lado de la balanza y el cáncer estaría de otro y eso es muy interesante porque claro podría siempre tener algo que ver con los genes de cromosoma 21 exacto sí pero sabéis si hay grupos que se dedican a estudiar esta posible relación solo lo que tampoco me he metido mucho en el tema porque yo en cáncer no soy una experta pero lo que he visto más son estudios epidemiológicos entonces se ve este hecho exclusivo pero a nivel mecanístico no sabría darte información y en general diría yo que no hay tantos grupos que se dedican a ver y eso por eso es importante también tener una visión holística porque es verdad que normalmente el enfoque del problema siempre es hacia cierta enfermedad cierto gen cierto tal y en cambio tener siempre presente que pueden ser muchas cosas a la vez es importante y creo que de momento por ejemplo en una edad de cáncer no hay tantos grupos que se dedican a esto aparte hay otra cosa que cuando tú eres experto en un tema por ejemplo si tú siempre has publicado Alzheimer luego intentas pedir proyectos dinero para trabajar en cáncer y te dicen no si no tienes ni idea de esto y eso es una limitación que también tenemos para intentar hacer cosas un poco que abarquen cosas diferentes porque te complica mucho el tema estar encasillado en un campo pues es vuestro momento hola buenas tardes yo soy asido a las conferencias vuestras a las interesantes cafés entonces mi pregunta en primer lugar es decir que el título de la conferencia de hoy una visión holística de la vida me parece muy acertado porque me he leído un poco de la visión holística y quiere decir que todo está relacionado en el cuerpo humano que es una maravilla desde la uña del pie hasta el cabello todo está relacionado y como lo habéis mostrado Jacobo y también Marta entonces en cuanto al tema del síndrome de Down yo estaba pensando como se habla mucho de la mutación yo pensaba que cuando se junta el espermatozoide y el óvulo con el embrión ya se puede saber por el laboratorio si aquella persona futura aquel niño en embrión ya tiene el síndrome de Down entonces yo pregunto si se descubre en aquel momento y yo lo que creía lo del CRIPS cortar y pegar cortar y pegar pero claro aquí me estáis hablando de que hay muchos riesgos entonces digo yo aquel futuro ser o aquel ser ya viviente o futuro ser digamos que se le ha descubierto ya en el vientre de la madre el embrión que tiene síndrome de Down ¿qué se hace con él? ¿hay algún tratamiento in vitro allí mismo para que no nazca con el síndrome de Down? ¿se puede cortar todo el proceso de gestación? vale gracias Jacobo la respuesta sencilla es no al día de hoy no existe no existe una cura genética para el síndrome de Down y de hecho por eso lo único que se puede hacer es seguimiento y curar las enfermedades que esto genera como por ejemplo ya llevan cardiopatías congénitas y eso se trata y también mucho a nivel relacional como se tienen que llevar con las otras personas eso a nivel de educación se mejora mucho su vida pero a nivel de cura no existe lo que sucede cuando hay el diagnóstico prenatal es que desde que existe eso los casos de síndrome de Down han bajado drásticamente y esto es porque la mayoría de las mujeres que sabían de tener un hijo con síndrome de Down ha decidido por abortar o no implantar este embrio y esto en los países que esto está permitido esto ha pasado y lo sabemos y esto es lo único que se ha podido hacer se ve mucho menos niños con la cara y con el síndrome de Down totalmente en los países donde esa legislación es mucho más avanzada y donde se permite mucho más como Islaña me parece o Dinamarca también las estadísticas de síndrome de Down han bajado en los últimos 5 o 10 años pero drásticamente el 90% y esto hay gente que lo debate mucho porque se está interviniendo científicamente es justo sí obviamente por eso de momento no me adentro ahí gracias a ti una otra siguiente sí sí tenemos ahí la misma manera va a morir Alzheimer por cáncer así tenía o güey son entre los dos más comunes que hay sí que es verdad que hay una correlación negativa pero es probabilística o sea hay menos probabilidad pero no quiere decir probabilidad 0 sí no, no puede pasar son correlaciones y llavors es como menos probabilidad de patir pero no es menos eso forma parte de toda la necesidad del sistema claro retomando lo que contaba Giacomo de que hay ciertos países de que se ven que está habiendo pues menos bueno están haciendo menos personas con símbolo de Down quizá Romina no sea exactamente tu especialidad porque esto es un tema más ético que filosófico pero ¿cómo lo verías desde el punto de vista de la filosofía? de hecho yo si no me dedico a la ética es precisamente para no tener que responder de manera general este tipo de preguntas entonces voy a voy a responder como si fuera una persona del público prácticamente yo creo que es una decisión completamente individual o sea hay algo que a mí me parece que que también es importante tener en cuenta tiene que ver con lo siguiente si uno va a ser una madre añosa como está pasando tanto hoy por hoy en la población pues igual tienes que pensar que dejas a un niño o a alguien que te va a necesitar y igual no lo puedes ayudar tanto como requiere no sé pero ya te digo estoy respondiendo desde Romina persona no académicamente yo creo que es muy diferente perdón lo que contabas tú antes de lo que ha pasado con CRISPR y esto que yo creo que se ha hecho un salto ya hacia adelante que es demasiado descontrolado y lo del síndrome de Down del diagnóstico prenatal es una cosa que ya bueno está ya debatida está ya controlada y claro es un tema de legislación de cada país y digamos que a nivel ético me parece ya un poquito más achacado así que en ese sentido la diferencia es central hay una legislación que permite ciertas cosas y que no permite otra mi pregunta es para Romina también porque comentaste que este estudio clínico ensayo clínico que se hizo fue en China y también va en el sentido más ético que igual puedes contestar como un miembro del público ¿tú crees que este estudio se hubiera permitido en otro país en Europa por ejemplo desde un punto de vista ético? no pero creo que tampoco creo que ni siquiera en China se hubiese permitido hay una serie de problemas allí porque el estudio no estaba registrado no es que China tenga un estándar muy bajo en cuanto a investigación científica no lo diría sino que el estudio no estaba registrado y aparte parecería que había una suerte de comité de ética que lo había aprobado pero en rigor el comité de ética tampoco estaba en ningún no estaba registrado en ningún sitio y otra de las cosas que sucede que también me parece bastante grave en ese ensayo es el tema del consentimiento informado una de las cuestiones más importantes al momento de participar en un ensayo clínico es que tengamos toda la información necesaria para poder hacer una evaluación razonable de riesgos esta evaluación costo-beneficio y el consentimiento informado estaba hecho en inglés las parejas que accedieron a este estudio no sabían necesariamente inglés con lo cual no hay un consentimiento informado claro entonces es posible que algunas otras razones hayan llevado a esta gente a tomar la decisión de participar en este ensayo por ejemplo ciertas dificultades del orden de acceder a una fecundación in vitro en China parece que hay pocas clínicas que lo hacen parece que hay una espera muy larga entonces esa puede ser una de las razones que también es cuestionable desde el punto de vista ético un ensayo clínico así montado para Marta sobre el Alzheimer es una enfermedad neurológica o degenerativa neurológica me imagino que es la muerte de las neuronas entonces dos preguntas me ha sorprendido cuando dices cuando abres el cerebro y ves es que alguna vez habéis hecho alguna habéis abierto el cerebro para ver lo que hay dentro no es curiosidad entonces ¿veis las neuronas o no se ven las neuronas? que a mí me tiene intrigado eso y segunda pregunta intrigada ¿a qué años más o menos comienza la degeneración neurológica? por si acaso por si acaso por si acaso vale las dos preguntas y gracias Marta vale pues el cerebro sí normalmente en investigación se utilizan tanto muestras humanas como muestras de animales entonces sí que se pueden observar las neuronas pero tienes que cortar y preparar el tejido de forma que lo puedas observar con un microscopio y sí se pueden observar las neuronas y no solo también otros tipos celulares que hay en el cerebro y neuronas hay tantas como decía Ramón y Cajal hay hay muchos tipos de neuronas pero las ves las ves allí sí 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 de hecho pues diferentes hay neuronas que son particulares de determinadas zonas del cerebro y que tienen una morfología diferente y de hecho los dibujos de Ramón y Cajal se ajustan bastante a las imágenes que observas en microscopía o sea que Ramón y Cajal estaba acertado cuando con su microscopio de 1922 o 1924 aquí en Barcelona los dibujos son una maravilla ah los has visto sí bueno de hecho se publican sí se están publicados han hecho algunas exposiciones las neuronas de Purkinje son tal cual y las neuronas algunas neuronas de la zona del hipocampo también y sí sí se pueden observar y la segunda pregunta por si acaso a qué edad porque es una enfermedad es una enfermedad que se manifiesta cada vez más 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 no es el final sino el principio a qué edad el promedio de las personas pueden verse afectadas de esta enfermedad genéticamente o bien por otros factores pues depende de los casos normalmente los casos de Alzheimer familiar la gente empieza a desarrollar la enfermedad cuando es más joven digamos antes de los 60 65 años hay casos de gente que lo ha desarrollado ya con 40 ahora no sé si han oído hablar del caso este de la familia colombiana es una familia que hay en Colombia en Antioquía que es una zona que está muy aislada y tienen una mutación en una de estas de las proteínas de las que les hablaba entonces esta gente ha estado muy aislada y son como 6.000 personas con esta mutación ellos empiezan a desarrollar la enfermedad con 40 años pero son casos familiares los casos esporádicos que son la mayoría la gente la empieza a desarrollar después de los 65 y el riesgo aumenta a partir de los 80-85 o sea verdaderamente hay una clara correlación con la edad pero como tengo 40 no tengo problemas tengo 40 no tengo problemas yo le veo bien no me preocuparé no me preocupo es verdad que no y si vengo a estos cafés de información genética es muy importante mantenerse activo sí, sí por eso por eso lo holístico me ha impresionado lo holístico la vida holística que me la he estudiado toda sí, sí no, no en serio gracias es para Marta tengo tres preguntas comenzaré has parlat de l'Alzheimer hereditari i com les mutacions afecten al conglomerat de proteïnes que s'ha vist que els tractaments que van dirigits a aquest conglomerat no estan seguint eficients i després has parlat de la visió holística de com segurament l'arrel de la malaltia siga més complexa que no la simple acumulació de proteïnes com casen aquests casos d'Alzheimer hereditari que apunten cap a la causa de la malaltia com l'acumulació de proteïnes amb el fet que han fracassat els tractaments i que possiblement sigui una cosa més complexa això pot resultar una mica difícil d'explicar en termes no científics però ens hem enfocat molt a nivell científic en estudiar l'acumulació dels peptids beta-amiloides però hi ha altres fragments que no són només el fragment beta-amiloide que s'acumulen de fet un altre fonament del processament de l'APP que és el 199 té un domini sensor de colesterol i llavors això relacionaria en certa manera aquests canvis de nivells lipidis que s'observen i la seva localització en aquestes plataformes de les que us parlava llavors són dos temes que casen em costa una mica explicar-ho en termes no científics però ho podem discutir després si vols però hi ha un vincle científic que es coneix o un mecanisme que es comença a conèixer que no és contradictori perquè en principi sembla contradictori el fet que els fàrmacs no estiguin funcionant en els casos hereditaris que semblava molt aquesta acumulació de beta és veritablement té un efecte tòxic això és evident però potser també forma part d'un mecanisme de la cerebra per alliberar-se d'alguna cosa potser és un mecanisme una conseqüència d'alguna cosa perquè quan tu et pares a mirar el timing o sigui l'acumulació de beta passa després de moltes altres coses llavors com és possible que això estigui causant coses que passen abans o sigui la disfunció mitocondrial passa abans que les plaques jo no dic que la disfunció mitocondrial sigui la causa però aquesta acumulació de plaques no pot estar causant alguna cosa que passa temporalment abans llavors et dic la discussió per entrar al detall o sigui a nivell científic la podem tenir després però sí que jo crec que hi ha una causa que està relacionada amb el processament de la proteïna precursora de l'amiloide però no necessàriament amb l'acumulació de plaques segona i tercera pregunta has parlat també dels fracassos dels assajos clínics que tenen com a target la beta l'acumulació de beta hi ha algun candidat ara en desenvolupament que que tinga com a target aquesta causa inicial es coneix suficientment el mecanisme com per haver no hi ha res de moment ara el que sí que sé que s'està treballant molt és amb biomarcadors relacionats amb aquestes altres causes biomarcadors que serien més del tipus lipídic amb plasma i que tenen que deixen una empremta que és molt clara característica d'Alzheimer per poder diagnosticar-ho abans però en tractaments encara està molt bé l'única cosa de la que es parla molt ara és aquesta teràpia que estan fent servir justament amb la població colombiana però també és una immunoterapia que et faci minar beta però del tema de tot això alternatiu que t'estan parlant que jo sàpigui no hi ha res en què s'estigui treballant de fet el camp d'Alzheimer està superpolititzat i a la mínima que intenta sortir de les teories mainstream és molt complicat d'anar-hi endavant pot ser complicat però els fracassos dels assajos clínics de fase 3 que fa dos anys Lili en va tindre un moltíssims milions mils de milions llançats a perdre és una evidència el resultat de l'assajos clínic és una evidència també científica és una evidència total jo no entenc aquesta reticència a nivell acadèmic a canviar el paradigma exacte jo crec que el camp s'ha d'obrir perquè és el que tu dius és un fracàs absolut però ja et dic tu envies un paper que proposa una teoria nova i et matxaquen per tot arreu tu presentes determinades teories novedoses en un congrés d'Alzheimer i ets un pari exacte o sigui s'han invertit molts diners i hi ha gent que viu d'aquesta teoria però jo crec que és totalment contrari a la idea de la ciència la ciència ha d'avançar jo tinc una teoria tinc una hipòtesi pot ser correcta pot ser falsa però bueno l'haig de demostrar i si volem que el camp avanci hem d'obrir i que entri l'aire perquè si no no anirem endavant jo més que una pregunta tinc una curiositat quan comences a fer una recerca que és més multidisciplinar diguem-ne que no esteu centrats en una cosa específica és casualitat és una voluntat perquè al final com dèieu tothom té molt clar que els problemes s'han d'abordar des de diferents punts de vista però normalment els grups estan centrats en una aproximació d'un problema des d'un punt de vista i explicar una mica el vostre procés almenys bueno yo te puedo decir bueno tengo que ser honesto yo he empezado mi trabajo de investigación obviamente basándome en algunas hipótesis que había iniciales pero era más focalizado en cáncer y que esta proteína en concreto tuviese papel en la transformación neoplástica y en la progresión tumoral ahora evidentemente a la hora de encontrar ciertos resultados y ciertas evidencias te buscas más digamos te informas más profundizas tu trabajo y ves que si tienes una visión un poquito más amplia ves que hay más evidencias que tú al principio no habías pensado y es donde yo ya con trabajo avanzado me encontré ay pues es que realmente la conexión entre síndrome de cáncer sí síndrome de Down y cáncer es algo relativamente reciente entonces en el ambiente académico tampoco se habla mucho y yo solamente a la hora de estudiar y de irme a buscar pues he visto que había bastante trabajo sobre eso y que podría ser que podrían involucrar también a la gente que yo estudiaba pero tengo que ser honesto y le digamos el approach inicial no era este así que sí, yo también de fet yo siempre he trabajado en Alzheimer y en Angla vaig comenzar treballando en farmacología después vaig estar bastante atenta en Pau y trabajaba mucho en mostras de pacientes con cervellos y todo eso y cuando voy a ir a hacer el postdo voy a trabajar en un grupo que siempre había trabajado en mitocondri y en contactos con el reticle y en mitocondri y entonces nosotras que trabajamos con esto y yo pues vale pues a ver que aprendemos y de hecho es una cosa que puedo aplicar a muchas otras enfermedades neurodegenerativas por ejemplo y a muchas otras cosas pero también una mica de casualidad por fort por fortuna porque tener una visión muy limitada de algo es totalmente contraproduente pero la sensación que yo tengo muchas veces es que la casualidad está haciendo muchísima feina y pienso pues quizás habríamos de encontrar alguna manera algún mecanismo de crear muchas más xarxes porque sortirían más colaboraciones más sinergias y quizás acabaría relacionar cosas que tú d'entrada es que bueno obvio no por desconeixement t'has focalizado tan en un tema que no puedes donar la vuelta pero bueno era una reflexión es importante hablar entre nosotros porque a veces nosotras ella está haciendo la Txinoma Down y cáncer y yo hago el sentido pues quizás tenemos alguna cosa en común y hacemos técnicas diferentes o tenemos aproximaciones diferentes y lo que decía también Romina que siempre pensamos que una gente tiene una función y una gente tiene muchas funciones y a veces tú hablando con otra persona te das cuenta que igual no está estudiando exactamente lo mismo tuyo pero se ha encontrado con él durante su percurso y entonces dice ah pues mira esto lo estudio yo y él igual pero ella lo ha encontrado totalmente en otro contexto entonces claro siguiendo siguiendo con esta con esta línea de reflexión que estamos haciendo ahora bueno la sensación que da es que muchas veces estás muy focalizado en tu trabajo lo que estás haciendo en esa proteína en este gen porque no tienes tiempo para pensar y bueno y a pensar precisamente se dedican los filósofos tú por ejemplo Romina que se asocia en filosofía con poder sentarse tranquilamente a pensar tú como filósofa de la ciencia ¿cómo ves la relación que parece intuitivamente que debería ser obvia pero no lo es entre filosofía de la ciencia y la ciencia ahí está la relación los investigadores van a la filosofía a la hora de diseñar sus experimentos sus trabajos creo que la mayor parte de los investigadores no a ver aquí hay que hacer una distinción hay hay muchos pensadores hay muchos científicos que hacen digamos fundamentos de la ciencia ¿no? por ejemplo la gente que hace teoría de la evolución o sea los biólogos que hacen teoría de la evolución seguro por la cantidad de problemas conceptuales que tienen tienen que ir a la filosofía o sea de hecho para mí Darwin hizo filosofía cuando escribió El origen de las especies o sea es como una obra maravillosa en la que se conjuga una aproximación filosófica a desarrollar toda una nueva disciplina eso por un lado lo mismo pasa en la ciencia física fundamentos de física la gente que se dedica a la mecánica cuántica necesariamente sabe muchísimo de filosofía de la ciencia ¿por qué? por los problemas conceptuales esos problemas conceptuales te llevan a buscar algún tipo de información en otro área pero luego ya se pierde la conexión y creo que esto es importante revivificarlo de algún modo por un lado la relación entre filosofía de la ciencia y restantes disciplinas aunque no sean aunque no estudien cuestiones de fundamento y por otro lado por ejemplo lo que se hablaba recién de establecer una suerte de red de comunicación entre científicos y otro tipo de pensadores no necesariamente filósofos porque mismo el problema que marcaba Marta se resuelve si hay una red poderosa de investigadores que trasciendan un poco lo que es el lobby o el mainstream entonces sí para mí estas relaciones tienen que cambiar creo que bueno de poco lo podríamos ir logrando una reflexión en la línia del que Romina está diciendo yo creo que hay una mancanza muy fuerte de fonamientos de qué es la ciència de la filosofia de la ciència en general amb els científics més enllà dels que estudien l'origen de la vida o biòlegs que tenen una disciplina molt concreta on els fonaments són essencials però jo crec que la biomedicina que és el camp que jo conec personalment jo crec que hi ha un reduccionisme amb l'aproach a l'estudi dels temes d'objecte d'estudi i unes mancances molt greus en la formació de l'estudiant de doctorat del postdoctoral fins i tot de l'investigador unes mancances molt fortes amb amb algo tan senzill com què és la ciència què és una hipòtesi què és la falsabilitat d'una hipòtesi ho has mencionat abans amb el tema del problema de l'HIV més enllà del problema ètic les mancances científiques del mètode científic en Prat amb l'alçat clínic són molt greus i són fruit d'un desconeixement profund de què és el mètode científic podem discutir sobre aquest mètode científic amb matisos però jo crec que aquestes mancances van desenyar dels matisos és simplement aquest reduccionisme de la recerca biomèdica que és tan especialitzada porta a mancances en la formació simplement no sé si hem explicat bé però simplement per recolzar el que estava dient Romina Bueno, estoy de acuerdo contigo y claro si os fijáis yo no sé en vuestras formaciones pero es que no se estudia filosofía de la ciencia la gente aprende el investigador aprende que es investigar investigando o sea, gracias a pues sus mentores Es que el proceso intuitivo en muchos casos es lo que he visto es una técnica depende de unas técnicas hago un experimento le pongo por aquí el control porque hay que poner un control pero no hay un pensamiento racional detrás de cómo diseñar un experimento creo que es algo que desafortunadamente es muy común en la investigación actual Sí, bueno básicamente me parece una falencia muy grave pero es algo muy habitual en los programas de estudio de todas las carreras de biomedicina en el mundo por ejemplo ahora les contaba a los chicos la semana que viene me iré a a dar una clase de máster en Friburgo que es un máster en ciencias biomédicas y el director que es el doctor Merzelman no sé un onco-hematólogo muy reconocido pues es un aficionado a la filosofía es un aficionado a las humanidades y dijo pues es que esto se tiene que enseñar entonces gracias a su decisión particular en el máster hay toda una formación de ética y una formación de filosofía de la ciencia pero en general no sucede y yo creo que esto sería muy útil para tener una visión como mucho más general de qué es lo que se hace cuando se hace investigación y no que un investigador lo tenga que ir descubriendo en el proceso eso situaciones que tienen que ver por ejemplo con la crisis de la replicabilidad la falta de dominio en cuestiones estadísticas por ejemplo no se aprende demasiada estadística y esto no es algo que yo podría enseñar ojo pero es otra falta es otra cuestión pendiente para el mejoramiento de la investigación en ciencias biomédicas para todos vosotros ¿como penseu que evolucionaran los límites éticos que hay ahora actualmente los límites éticos ¿como penseu que evolucionaran en un futuro? ¿es podran mantener o acabaran caient sota el peso del tema económico vida más? Claro cuando vosotros escucháis ética y me miráis a mí ¡guau! o sea la pregunta es si si la responsabilidad del científico o sea si la ética científica va a sobrevivir a pesar de los intereses pues yo creo que sí yo creo que sí bueno relacionado con eso era que yo decía esta idea de la red y la comunicación entre científicos más allá de lo que sucede en los congresos más allá de lo que sucede con los sponsors y demás porque creo que en general el científico en particular tiene muy claro qué es lo correcto qué es lo incorrecto y quiere actuar correctamente y luego bueno hay otro tipo de estructuras que vuelven mucho más compleja esta situación pero en la medida en que hay una red más cohesionada de investigadores que trasciendan los grupos y las corporaciones pues yo creo que eso se puede sostener si puedo añadir algo creo que lo que decía al principio es estas cosas la comunicación y la conexión no solamente entre científicos y entre científicos y otros otros tipos de académicos sino también con la sociedad y con lo que es el mundo ahí fuera es muy importante porque si no en una academia pura y dura se perde un poco el enfoque de qué estamos haciendo y del por qué nos hemos puesto a hacer esto del por qué nos hemos puesto a intentar conocer más algo entonces creo que esto es algo que si tiene que ir a mejor es por más esforzar los que no lo quieren hacer o que piensan que es una pérdida de tiempo a hacerlo más y aquí se está hablando de filosofía porque parece que es lo evident pero quizá se podría extendir a otras áreas de conocimiento como por ejemplo las artes los artistas el CERN que es un laboratorio de física de partículas muy famosa ha incorporado un artista en sus laboratorios para ver que les donen la visión sobre la física de partículas no solo interpretar artísticamente la feina sino participar en el proceso de recerca y me parece súper interesante porque te puede dar una visión que desde este enfoque que tú el foco que lo pierdes puede ser mucho más amplio esto sería una súper holística ya para introducir un tema nuevo pero también dentro del tema de la visión holística yo creo que hay un ejemplo actual que es un ejemplo de éxito en cuanto a la ciencia transversal que es un que es un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer con técnicas de inmuno-oncología es un tema que igual un ponente que habrá hablado de inmuno-oncología habrá estado habrá estado bueno simplemente voler introduir el tema per si algú volía dir alguna cosa que ha sigut portar el tema de la de la immunología en la oncología y el tratamiento del cáncer y cómo esto ha llevado a un cambio de paradigma completo en los últimos dos o tres cuatro años tanto en la comprensión del cáncer como en el tratamiento del cáncer no sé si alguien volía decir alguna cosa al respecto o si hay alguien en la sala que sea experto en inmuno-oncología y quiera hablar del tema cada cambio de paradigma siempre claro esto ha sido muy importante en su momento y creo que ha costado ha costado mucho y cada cambio de paradigma también a nivel científico cuesta siempre mucho y esto es por lo que decía antes que a veces salir tanto del mainstream pero los innovadores son lo que nos han hecho hacer los saltos más importantes realmente así que y esto tiene que ver en parte también con lo de las gemelas en China porque este médico ha sido atacado por todos los lados y evidentemente se ha saltado cualquier médico científico eso está clarísimo pero la historia nos enseña que algunos de los momentos en que se ha hecho más el salto han sido cuando alguien se ha saltado un poco los esquemas y ha comenzado a pensar de forma diferente y ha sido atacado por todos los lados las primeras vacunas han sido porque alguien ha dicho aquí pasa algo si yo le doy todo suero a unos niños y eran unos niños de hecho ha sido atacado por todos los lados pero claro ahí está el límite donde podemos saltar y lo podemos saltar es cierto una cuestión curiosa al respecto ¿no? porque ¿quién es? esta persona es Paster claro es Paster con la rabia y una de las cosas peculiares que hace Paster es que básicamente le sigue inyectando al niño el suero para ver si funciona bien cuando ya el niño estaba mejor ¿no? o sea que aparte de hacer una suerte de tratamiento ¿no? porque bueno si no el niño se moría que parece estar justificado luego hace un poco de investigación con lo cual ya éticamente es más dudoso si yo quería perdón no pensaba que igual no quiero poner al mismo nivel a Paster no era para provocar yo solo quiero añadir aquí desde un punto de vista ético lo importante que es la visión del paciente porque a Paster le salió mal pero había podido salir muy mal o sea le salió bien pero podía haber salido muy mal y ahí no se tuve en cuenta el riesgo que corría el paciente y también para comentar en la pregunta que hizo este señor sobre los estándares éticos de la investigación yo creo que la tendencia que yo veo es que no van a decaer sino que cada vez son más altos esa es mi impresión la regulación cada vez es más estricta y cada vez se permiten hacer menos cosas porque lo que se ha hecho se ha visto que ha puesto en peligro puede ser la integridad del paciente pues veis muy optimistas con los límites de la ética yo estoy de acuerdo que en el tema regulatorio los límites cada vez serán más estrictos y serán y tiran más cura del paciente pero yo creo que con el que es de los humanos cualsevol límite ético que se podrá sobrepasar por egoísmo se acabará sobrepasando es cuestión de tiempo pasará si hay algún interés personal en que un límite ético se sobrepasar para hacer alguna cosa como el tema de las chicas a la China acabarás sucediendo creo que yo soy más pessimista creo que es pasará en este tema y en muchos otros temas es un tema muy interesante pero quizás lo estamos señalando un poquito del objetivo de este café o sea que vamos a ver si lo reconducimos por ahí y el tema de incorporar los pacientes que a mí me parece básico y que no se va tanto porque al final nos interesa también saber sus visiones yo creo que ahora desde los hospitales se están incorporando las seves visions mucho más que antes y los tienen muy en cuenta y hasta los centros de recerca básicos como CRG también intentemos escucharlos y saber cuines son las seves visions o las seves pors para tenerlos encaixar tías de una manera supergeneralista perdiendo la perspectiva de la individualidad porque arriba a muchas más personas y por eso también es importante tener una visión poblacional más general sí porque la terapia personalizada ha mejorado mucho la cura del cáncer por ejemplo como de otras enfermedades pero es lo que decía Marta evidentemente siempre será mejor tratar a un paciente como una persona separada del contexto y con todas sus peculiaridades y cuanto más yo pueda definir ese paciente mejor le podría ayudar pero esto cuesta cuesta dinero cuesta recursos y no todo el mundo nos lo puede permitir y nos arriesgamos que eso lo puedan permitir solamente algunos y no sea claro pero quizás que va pasando en fin no desconeix no cada persona pero sí que trobes un diómarca de un home que sí que en un grupo de la población te permite un tratamiento más adecuado supongo que como en todo claro exactamente porque no lo podemos hacer para todos eso nos ayuda estudiar poblaciones nos ayuda que cuando no no se puede pues saber más en lo que pasa en ciertas poblaciones nos puede ayudar sí sí hola para la Marta has parlado de la mía mina con el Alzheimer y después pensamos en la esclerosis múltiple sí ¿hay relación? entre la esclerosis múltiple y el Alzheimer y el Alzheimer o y es neurodegenerativa en principio entre las dos o los malalties que yo sápigui no hay una relación directa pero sí que hay varias malalties neurodegenerativas que son desmielinizantes y o sea quizás sí que pueden tener alguna cosa comú pero no evident de momento sí 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 que hay varias de hecho es muy interesante muchas veces también cuando pensamos en malalties neurodegenerativas nos centramos en las neuronas pero la mía mina no la hacen las neuronas las hacen otros tipos celulares o sea la mía mina de la zona periférica la hacen las células de suan y la mía mina del sistema nervioso central la hacen los oligodendrosis ¿quién trabaja con estos tipos celulares? o sea hay muy poca gente que trabaja con esto y esto hace que es una mica más de complejidad intentando ser realistas porque bueno evidentemente aquí estamos hablando de cómo sería el mundo ideal de la investigación de que todos hablássemos con todos de que creássemos una red de que colaborássemos ¿esto lo permite el mundo real de la investigación o sea cuando estás tan enfocado y que tienes que publicar quizá lo que haya que cambiar es todo el sistema ¿esto es viable? ¿o realmente tenemos que buscar soluciones parches a este programa? ¿cómo creéis vosotros que podría arreglarse esto que estamos aquí hablando? Yo aquí soy pesimista así que mejor que empieza ella y luego vamos entrando en el pesimismo claro es cierto parece que la academia tiene un conjunto de mecanismos de recompensa que vuelven bastante difícil la conexión entre pares y dedicar tiempo a pensar cuestiones más generales y demás es que no lo que pasa es que suena todo muy revolucionario lo que estoy diciendo pero bueno hay que intentar de poco cambiar la academia así como por ejemplo se han estado cambiando una cosa que pasa mucho es el tema de las publicaciones y el acceso a las publicaciones los investigadores investigamos con recursos de institutos privados o institutos públicos publicamos no cobramos por hacer eso pero luego las editoriales venden a nuestras bibliotecas suscripciones carísimas para que la gente acceda a este tipo de información que se ha realizado es más pagamos para publicar bueno claro ahora pero de a poco lo que se está tratando de hacer es pues tratar de dotar de prestigio a publicaciones que sean gratuitas y que estén al alcance de todos bueno son pequeños cambios pequeños cambios en positivos este es uno de los más evidentes seguro hay no digo que no pero yo creo que el sistema de la investigación sobre todo la científica otros creo que menos aunque no me puedo meter ahí porque no tengo tanta pero creo que la investigación científica está todavía bastante mal en ese sentido o sea que cuando entras en un grupo de investigación lo que más te enfoca es publicar y cuanto antes mejor y cuanto más alto mejor da igual que te pienses más allá en el problema que estás abarcando en ese momento y esto es muy problemático porque a veces como tienes que publicar y tienes que publicar rápido haces cosas que son A, B y C porque yo sé hacer A, B y C y repito como un mono A, B y C y eso es la antítesis de la ciencia ¿no? la ciencia es crear es innovar es hacer cosas nuevas y no tenemos margen un piso un piso exacto sería lo ideal pero el hecho de no publicar te castiga porque después pides dinero y no te lo dan porque no publicaste los contratos que tenemos los investigadores son un año dos años estamos siempre en la cuerda floja entonces la gente llega a un punto que dice hasta aquí he llegado porque tengo que comer entonces es un sistema que voy una vez por año pero yo elegí ya me fui de otros sitios no, un día no, no voy, doy una clase vuelvo tenemos tiempo para una última pregunta si alguien se anima si no la hago yo encantado pero preferiría que lo hicieseis vosotros ¿no? bueno lo de las publicaciones por posar un punto un punto positivo ahora hay una tendencia sobre todo a Europa que es publican en open access que es diu que es en revistas obertes de lliur accés que no se hagi de pagar i hay muchos científicos que bueno se están sumando a esta iniciativa que si se hace a nivel col·lectivo pues puede impulsar una mica un cambio de un sistema pero bueno es complicado porque después has de publicar en revistas de l'impacte que normalmente son las que s'han de pagar pero bueno hay un un petit abans por posar un punto positivo ¿no ves? si aparte bueno entiendo un poco en esa línea cada vez la Unión Europea pide que la ciudadanía esté más involucrada en la toma de decisiones científicas entonces bueno ya que estamos en el último café del año incluso de la década pues vamos a acabar con un poco de polémica vosotros como científicos ¿cómo recibís o cómo recibiríais las sugerencias de la ciudadanía que tiene un nivel digamos de conocimiento científico por lo general mucho menor que el vuestro ¿cómo recibiríais estas sugerencias a la hora de llevar a cabo vuestro trabajo? Yo estoy abierto o sea que es decir no no es verdad que o sea yo la recibiría bien y abiertamente porque creo que es precisamente lo que falta como comentaba antes y creo que enriquecería muchísimo no siempre hace falta una base para poder contribuir en algo y en la investigación pasa lo mismo creo Yo totalmente de acuerdo creo que tenemos que ser conscientes de las necesidades que tiene la sociedad para poder dar una respuesta si no para quién estamos trabajando entonces a veces estamos muy desconectados yo he decido si yo soy una rata de laboratorio que me voy a sentar yo ahí a hablar si yo no me comunico con nadie pero este discurso es muy necesario porque es necesario para vosotros pero sobre todo para nosotros que vivimos muy desconectados ¿tú Romina sientes que te hacen caso o cuando haces sugerencias a investigadores? no hago no pero es que trato de no hacer sugerencias me parece pedante entonces si me preguntan pues entonces opino pero no eso por un lado por otro lado creo que la cuestión de la ciudadanía y la decisión o las sugerencias de la ciudadanía respecto de cuáles son los temas relevantes me parece fundamental ¿no? porque es conocer qué es lo que necesita la sociedad respecto de la investigación científica y en ese sentido parece que es muy valioso que sea la ciudadanía la que pueda marcar la agenda de investigaciones ¿no? todo esto bueno tamizado por todo el tipo de estudios luego que hay que hacer respecto de no sé cantidad de personas que no opinan otra cosa sería como un estudio sociológico si se quiere pero también es muy valioso el momento de pensar qué tipo de ciencia es relevante para el mundo actual esto se está comenzando a hacer al Regno Unit ya tienen más tradición porque en este sentido van mucho más avanzados que nosotros y han hecho muchos diálegs públicos con la gente para ver qué piensan y que quines son los sus temores o dubtes y ahora aquí también se está comenzando a solitar esta tendencia entonces bueno estamos comenzando y se están para pensar en casa pero yo creo que lo más importante que se ha que se ha hablado aquí hoy es de la necesidad de buscar caminos para que los científicos y también la sociedad pueda mirar más allá de lo que está haciendo en ese momento o sea no focalizarse tanto en su estudio particular y que entre todos seamos capaces de crear esos espacios que al final esos espacios se consiguen con dinero por lo tanto que esta financiación debería de venir seguramente por los organismos oficiales para que los científicos puedan hablar entre ellos y hablar también con gente de otras disciplinas sea la filosofía sea el arte como dijo Marta o sea también con vosotros la sociedad como también aquí se empezó hemos comentado y bueno como es el último café científico de la temporada pues me gustaría hacer un poco de recapitulación sobre lo que ha sido este año de café científicos ha sido el primero que hemos realizado en streaming y creo que la experiencia nos ha salido muy bien o sea que ha sido un experimento que al principio podía parecer arriesgado porque es un bueno es un esfuerzo económico que hace tanto el CRG como el Instituto de Cultura de Barcelona que nos ha subvencionado los streamings pero a veces los números sí que sí que dicen mucho de los cafés científicos de otros años en los tres pues teníamos de promedio unos 200 250 personas que venían físicamente a verlo este año sin contar los datos que tengamos de la emisión de hoy llevamos casi por 3.000 visualizaciones con lo cual creo que hemos conseguido el objetivo de sacar la ciencia del CRG que es lo que intentamos o sea muy bien tenemos que hacer ciencia pero nosotros creemos evidentemente que es importante que la ciudadanía esté involucrada y creo que poco a poco estamos consiguiendo nuestro hacer digamos aportar nuestro pequeño gradito de arena y bueno nada más simplemente pediros de nuevo que que rellenéis la evaluación que es lo que más nos interesa obtener vuestro vuestro feedback si queréis que os informemos de los cafés científicos que haremos el próximo año porque este es el último pues también por favor rellenar los los datos para que podamos comunicar con vosotros y nada más muchas gracias a nuestros tres ponentes muchas gracias al Centro Civil Casa Golfis por permitirnos estar aquí y por supuesto gracias a vosotros por venir y a los que estáis en en stream gracias aplausos